Y aquí me tienes tratando de hacerte entender Que si no estás, no sé qué hacer Porque la neta yo te quiero verte Y dime cómo hacer La neta yo no creía que de ti me enamoraría Que solo por mensaje todavía ni te veía Y quién diría que te amo hasta hoy en día Y que de aquí de la mente jamás te sacaría Han sido pocas cosas pero fueron las mejores Haciendo lo que sea pa' que de mí te enamores Yo no cometí errores, siempre dije la verdad Desde la primera plática que contigo yo quiero estar Quiero mirarte, quiero besarte Quiero estar contigo, abrazarte y no soltarte Porque aparte cada quien puso su parte Y lo que digan en nosotros eso es punto y aparte Y yo solo quiero contar Que quiero estar contigo pa' poder platicar Aunque la neta no sé cómo empezar Cuando estemos juntos pa' podernos desvelar Hay que disfrutar de este nuevo paisaje De este otro mundo al que ahora te traje Aprovechemos y salgamos del viaje Si sabes que esto fue amor a primer mensaje Y solo dime cómo hacer Y cómo hacer Porque sabes te quiero ver Te quiero ver Porque te quiero conocer A ti mujer Te necesito aquí Y solo dime cómo hacer Y cómo hacer Porque sabes te quiero ver Te quiero ver Porque te quiero conocer A ti mujer Aunque hable de mí Y solo dime una cosa Si es que piensas igual Porque mirar todos los días Tus fotos ya es normal Si dices que fue un juego Me sentiría fatal O si esto ha sido un sueño Todo ha sido real Aún recuerdo La vez que te miré No te voy a mentir Sabes que me clavé Te me quedaba viendo Pero la despisté Después tú me sonreíste Y yo más me enamoré Tú eres la única Que a mí me debilita Y te molestaba Si te decía Vejita Mi corazón Dice que te necesita Y acuérdate Que siempre serás mi mosita Y solo dime cómo hacer Y cómo hacer Porque sabes te quiero ver Te quiero ver Porque te quiero conocer A ti mujer Te necesito aquí Y solo dime cómo hacer Y cómo hacer Porque sabes te quiero ver Te quiero ver Porque te quiero conocer A ti mujer Aunque hable de mí Oyes Tú dijiste que nunca nos sacaríamos De la mente, ¿no? Yo nunca lo voy a hacer Yo te amo Y aunque nos quieran lejos Así seguirá siendo, bueno Yeah Yeah Es el J. Cracks Es 2016 Exclusivamente dedicado para ti Yeah Bueno Es la dura en el beat 2016 Es el J. Cracks Uh-huh Yeah